A la espera de que la oposición venezolana logre o no introducir este sábado toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de medicinas y alimentos desde otros puntos del planeta. Este jueves, Maduro se reunió con representantes de la Asociación Panamericana de la Salud y anunció que habían llegado al país 7,5 toneladas de medicinas. Ya están en Venezuela 7,5 toneladas de medicamentos e insumos médicos que pagamos con el dinero de la República para el beneficio del pueblo. Gracias a la cooperación internacional de la Arroba Opsoms y de la Federación Rusa. Victoria contra el bloqueo imperial, escribió. Estos medicamentos y equipos van a servir para fortalecer los servicios de emergencia de tres hospitales ubicados en Caracas y el estado Bolívar, sur. Afortunadamente tenemos el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, ONU, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y, de Cuba, Rusia, China, Argentina, Turquía, la India y Palestina para el surtido de medicinas a Venezuela, agregó el mandatario. El lunes, Maduro había anunciado también que en menos de dos días llegarían provenientes de Rusia 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria legales. Los anuncios ocurren cuando la oposición, liderada por quien se proclamó presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, prepara la entrega de varias toneladas de ayuda humanitaria este sábado 23 de febrero en distintos puntos de la frontera de Venezuela, y cuenta con el apoyo de varios gobiernos extranjeros, especialmente el de la logística de la entrega de miles de cajas, que contienen enseres y alimentos básicos, ha sido calificada por Maduro como un pobre espectáculo del imperio que solo quiere provocar al pueblo de Venezuela. Guaidó, junto con los representantes de países que lo han reconocido como presidente legítimo de Venezuela, como Colombia, Brasil, Estados Unidos y Chile, ha señalado que la ayuda humanitaria tiene como objetivo hacer frente al sufrimiento de los ciudadanos, cuyas condiciones de vida se han deteriorado como consecuencia de la larga crisis económica. Según la oposición, la emergencia se comprueba con datos como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que señala que 3,7 millones de venezolanos presentaron problemas de desnutrición entre 2015 y 2017. Como consecuencia de la crisis alimentaria, por lo menos 2 millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar el país, de acuerdo a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó esta semana el cierre de las fronteras con Brasil y con las Islas del Caribe, Aruba, Bonaire y Curazao para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición.